El año nuevo fue recibido alrededor del mundo con fuegos artificiales que en los últimos años han sido usados en menor medida por sus efectos en el medio ambiente, por ello en China cambiaron la pirotecnia por el uso de drones para dar la bienvenida al 2020, donde alrededor de 2000 drones iluminaron el río Huangpu en Shangai. Los dispositivos despegaron por la noche del 31 de diciembre junto al río Huangpu, se elevaron y formaron varias figuras como la tierra, incluso un dragón. En la cuenta regresiva los dispositivos se convirtieron en números y finalmente en el 2020 con figuras simulando los fuegos artificiales. Para Abacom, Javier Domínguez.